Las 7 verduras que contienen más fibra, la fibra es un nutriente muy importante que está presente en diversas comidas, pero sobre todo en las verduras, ya que son alimentos ricos en fibra. Las verduras, al igual que las frutas y los cereales, son alimentos con fibra que debes incluir en una dieta con fibra equilibrada. Sin embargo, las calorías que aportan las verduras con fibra pueden variar de un tipo a otro. Las mejores verduras con fibra, si buscas verduras con fibra para el estreñimiento o simplemente quieres seguir una dieta rica en fibra, la alcachofa, la chirivía y la col de Bruselas son tus mejores opciones. También puedes utilizar esta clasificación en sentido inverso, ya que los alimentos con fibra para el estreñimiento no siempre son beneficiosos para todos. Ante todo, lo más importante es que apuestes por alimentos con fibra específicos para cada caso. Las verduras de mayor fibra son, tomate seco, alcachofa, chirivía, col de Bruselas, coliflor, col verde, hojas de mostaza. Si te gustó este vídeo, te invitamos a darle a like, a suscribirte, y clica la campanita, para recibir nuevas notificaciones, y así nos motiva a subir más vídeos. Gracias. Gracias.